Rápidamente hablar de esto que es, lo decíamos indudablemente, el escándalo, la noticia del día. José Romero, si la podemos ver, a ver, a tus espaldas, ¿esa es la mercadería secuestrada? Sí, correcto, Sergio. Estamos en las puertas ahora de la Comisaría 15. Estamos muy cerquita de donde fue el allanamiento en la jornada de ayer. Y ahí va a entrar Matías y te va a mostrar la mercadería. Esto es lo que lograron secuestrar. Recordando, a ver, cronológicamente la policía había llegado al domicilio donde estábamos parados recién por una orden judicial. Una jueza había ordenado detener a un hombre de apellido López, Cancilleri, por una causa de violencia de género. Cuando lo detienen e inspeccionan el domicilio, se dan con esto, con esta mercadería. Esto les llama la atención, comunican a la justicia y la justicia ordena, en ese momento, secuestrar la mercadería e iniciar otra causa. Quien nos dio mayores detalles sobre esta situación es el comisario Leal, que es el jefe de la zona 4, a quien le preguntamos sobre los detalles del operativo. Y luego te cuento algunos detalles más relacionados justamente a esta causa. Y a quienes están vinculando, tanto en lo político y en lo personal, sobre esto que estamos viendo acá. Harina, arveja, fideos, aceite, azúcar y leche, que tenían que llegar a manos, según lo que comentaba hoy el ministro de Desarrollo Social, de personas en situación vulnerable. Escuchamos en primer lugar al comisario de la zona 4. En la fecha de ayer se realizó una medida judicial por una causa de violencia de género, donde interviene la Unidad Fiscal de Integridad Sexual. Esta autoridad dispuso la detención de una persona de sexo masculino y el allanamiento de su morada. Realizada la misma, se procedió a su detención. Continuando con la requisa del registro de la morada, es que nos damos con gran cantidad de mercaderías. Dándose con la novedad que esta mercadería fue entregada por el Ministerio de Desarrollo Social. Dado la intervención a la Unidad Fiscal del Delito Complejo, a cargo de la doctora Riva de Neira, la misma dispuso el secuestro de esta mercadería, como de otros elementos de interés para esta investigación. Se encontraron documentaciones, entre esas documentaciones, cuadernos con anotaciones, que presumiblemente esta mercadería se la estaría vendiendo. Se encontraron varios remitos, donde figura ahí que pertenecería, digamos, fuera entregada por el Ministerio a una persona. ¿En ese domicilio vivía esta persona que recibía los alimentos? ¿Eso pudieron constatar ustedes? No, no, no. En ese domicilio, como le decía anteriormente, nosotros fuimos por una causa de violencia de género, por cierta persona, y la que figura en el remito es otra. Familiar de esta persona sería. O sea, no es quien figuraba en los remitos. Exactamente, no, no figura en el remito la persona que está detenida por la causa de violencia. Estamos a la espera de nuevas directivas de la Unidad Fiscal Interviniente. Bueno, me parece que no es un dato menor decir que llegan hasta ese lugar a imperio de una denuncia de violencia de género, de violencia doméstica, que nada tenía que ver con todo esto con lo cual se encontraron. Y esto nos lleva a preguntarnos cuántas situaciones irregulares más habría en todo Tucumán, ¿no? Porque esta puntualmente se la ha descubierto de casualidad, José. Bueno, le hemos preguntado eso al Ministro de Desarrollo Social de la provincia, Federico Mazo, quien exhibió esta mañana y le comentó a los periodistas, a los que habían convocado, a partir de una rueda de prensa temprano a la mañana, sobre cómo es el sistema de control que tiene el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Tucumán. Ellos entienden que esto es un hecho aislado, que nada tiene que ver con las investigaciones realizadas, quizás a principio de año por la justicia, cuando recordarán ustedes, se habían descubierto que en algunos negocios punteros políticos vinculados a actuales funcionarios, tanto del Consejo Deliberante como de la legislatura de Tucumán, habían encontrado mercadería que también pertenecía al desarrollo social de la provincia de Tucumán, pero que se vendían en kioscos. Bueno, el Ministro contó un poco cuál es el sistema que tienen para la administración justamente de estos recursos, que con estos, con esta mercadería que ustedes ven acá, que son muchos kilos, tenían que armar lo que se llama suplementos alimentarios, o por ahí más conocido como bolsones, para entregarle a personas en situación de vulnerabilidad. Cada uno de esos bolsones son ocho elementos, que son estos que te describía recién, un arroz, un fideo, una lenteja, una leche, un aceite, un azúcar, una harina y quizá una hierba, que son esos elementos que se han encontrado. Pero, en esta oportunidad, en el domicilio del hijo de una persona, que sería un puntero político, del cual no podemos todavía determinar a quién respondía, tiene a nombre de él una organización, y recibió esta mercadería, que lo cuenta el propio Ministro de Desarrollo Social, y tenía que distribuirla. Ahora bien, ¿a dónde estaría el delito, Silvina? Es que, encontraron en el allanamiento de ayer, documentación, como por ejemplo, mirá, le voy a pedir a Mati que muestre acá, así, una cosita como esta, mirá. Sí. Una libreta, ¿sí? Una libreta con, similar a esta que tengo acá, con muchas anotaciones. Entre ellos tenían, escrito kiosco X, había dos o tres kioscos, y tenían el signo pesos, y una cantidad de mercadería, y una cantidad también de dinero que habría recibido por esa mercadería. Es decir, la justicia tiene ahora que analizar si efectivamente esta persona entregaba o no esta mercadería a las personas en situación vulnerable, o la vendía. Escuchemos lo que decía. O ambas situaciones, o ambas, también podría darse. Dale, ya lo escuchamos al ministro, pero a ver... Puede ser también ambas situaciones. A ver, José, porque me parece, no sé si me estoy adelantando, me parece que el ministro también habría dicho que esa mercadería no correspondería al remito con el cual fue retirada, que corresponde a otra partida, o sea, otra cuestión de investigar. Lo que no corresponde al remito, no corresponde al remito, es la persona a la que fueron a buscar ayer a ese domicilio. Perfecto. Es el padre. Es decir, en ese domicilio no detuvieron a quien estaba a nombre al remito. ¿Sí? Detuvieron al hijo. Bien. Claro, pero al hijo lo detienen ¿por qué? Por el tema de violencia. La casa donde estaba... Pero ¿por qué lo detienen al hijo? Al hijo lo detienen por la causa de violencia doméstica o por estas irregularidades o presuntas irregularidades. Lo detienen ahora por las dos cosas. Lo fueron a buscar por una causa de violencia de género y lo terminaron deteniendo por dos investigaciones ahora. No solo la de violencia de género, sino también por esta, porque no saben si esta persona, el hijo del encargado de una organización social, estaba vendiendo no esta mercadería. Básicamente. Hay dos investigaciones, al menos lo que ha informado la policía de la provincia. ¿Te parece? Escuchemos lo que decía el ministro, que responde un poco a alguna de estas preguntas o interrogantes que surgieron a partir del secuestro de esta mercadería. A ver. Estamos ante una situación en donde el detenido ha retirado en otro momento mercadería, pero la mercadería secuestrada con la policía corresponde a una mercadería de un señor López, que es el padre de López Cancilleri y que objetivamente es la que está en la causa y a la que se debe investigar. La policía fue a un lugar por otro tipo de denuncia, por una denuncia de violencia de género. Encontró esta mercadería, le llamó la atención. Esta mercadería ha sido secuestrada, es mercadería que ha sido entregada, como se muestran los remitos en la causa, legalmente por desarrollo social. Tendrá que explicar el detenido, como el padre del detenido, en qué circunstancia y por qué estaba esa mercadería ahí para ser entregada a tucumanos que necesitan de ese módulo de ocho artículos. ¿Qué puede haber fallado en los mecanismos de transparencia que usted ha impulsado, no a principios de año? No ha fallado ningún mecanismo. Se ha secuestrado un remito de la empresa Hacha de Piedra, que es uno de nuestros depósitos logísticos que tenemos en forma privada, y a partir de eso se debe hacer la averiguación. Si hay algo que tiene este gobierno, este ministerio, que no escondemos nada, hemos maximizado los recursos del ministerio, sobre todo en la compra de mercadería, así que la verdad que estamos muy tranquilos, muy tranquilos respecto a este hecho. Nos duele y no vamos a parar hasta encontrar a quienes creen que van a seguir el carnaval de jugar con la necesidad de la gente. En este momento, más allá de si es una campaña o no es una campaña, yo soy una persona que lo vuelvo a decir, me he hecho cargo de este ministerio por el compromiso que tengo con la gente, podría estar muy tranquilo en la legislatura, y la verdad que ya he afrontado una campaña en enero y voy a enfrentar las campañas que sean necesarias porque cuando uno no le debe nada a nadie, cuando uno es honesto, cuando uno ha pasado por distintos cargos y la verdad nunca ha caído en la trampa ni de la impunidad, ni de la deshonestidad, la verdad que Federico Maso, como todos quienes me acompañan en el ministerio, tenemos la frente en alta para afrontar este caso o cualquier otro caso. Bueno, entendemos, obviamente, la postura del ministro, pero hay algunas lagunas, algunos baches en lo que hace José, te incorporamos también al debate, a lo que él decía, la transparencia, ¿no? ¿A dónde está la posibilidad de auditar, de fiscalizar o la autoridad de Contralor para conocer cuál es el derrotero de toda esa mercadería para que después, justamente, no tengamos que lamentar situaciones como estas a las que, reitero, se ha llegado de manera de casualidad, de manera azarosa, no por una investigación que se hubiese iniciado en este sentido puntualmente? Bueno, ahí están las diferencias entre las causas iniciadas a principio de año y esta, claramente. Las de principio de año habían sido impulsadas por el propio ministro de Desarrollo Social, Federico Maso, quien a través de las redes sociales habían descubierto que estaban vendiendo mercadería que tenían que ser entregadas a personas con necesidades. En este caso, todo por ahora es presunto, es decir, no hay certezas de si esta mercadería se la estaba vendiendo o no, a pesar de que hay una libreta, un anotador con ciertas pistas que son las que dieron como punto de inflexión para que la fiscalía ordene que se secuestre esta mercadería y que se investigue a fondo si se la estaba vendiendo o no a personas y si se la estaban entregando o no. Ahora, ¿qué dice el Ministerio de Desarrollo Social? Y esta mañana nos explicaron cómo es ese sistema que vos estabas consultando recién, Silvina. Sí. El Ministro dice que pasan por varios procesos, las personas que retiran la mercadería tienen que entregar certificados al Ministerio de Desarrollo Social de que entregaron esa mercadería y estas personas aleatoriamente son fiscalizadas por el propio Ministerio de Desarrollo Social. Es decir, yo te entrego a vos, si viene alguien de Desarrollo Social, vos me entregás a mí una firma de que has recibido esa mercadería y aleatoriamente va personal de Desarrollo Social a cada una de las personas que han firmado, que han entregado mercadería y corroboran si efectivamente fue así o no. Ese es el sistema que tendrían o al menos es lo que yo interpreté y entendí de lo que esta mañana el Ministro junto a su equipo de trabajo estaban y nos mostraron y nos presentaron en la conferencia de prensa que se dio cuando minutos antes el Ministro se reunía con el Gobernador de la provincia Osvaldo Jaldo, quien también hizo declaraciones relacionadas a este asunto esta mañana. Bueno, lo escuchamos al Gobernador. Bueno, primero en Tucumán se acabó la impunidad. Eso es lo que se tienen que llevar hoy. Y este caso de esa mercadería quienes de alguna manera la pusieron al descubierto fue la policía de Tucumán. La policía de Tucumán que por instrucciones del Gobernador lleguen hasta la última consecuencia. Esa mercadería hay que averiguar si estaba en el lugar donde debe estar, si tenía los destinos que debía tener, es decir, que los funcionarios se pongan a disposición e inmediatamente que la policía de Tucumán ponga en conocimiento del fiscal de turno para que pueda obrar en consecuencia. Nosotros sabemos que en Tucumán nos está costando mucho esfuerzo llevar adelante los programas nutricionales para que lleguen a la escuela, para que lleguen a aquellas familias que realmente menos tienen y más necesitan. No vamos a permitir, no vamos a tolerar que este tipo de mercadería, si es que así lo decide la justicia, la estaban comercializando, los responsables inmediatamente, si ya están presos, tienen que quedar presos hasta que la justicia lo termine de condenar. Y si no, hay que buscarlo a uno por uno para que rindan cuenta y la justicia también lo ponga donde lo debe poner. Pero quienes han llevado adelante este procedimiento es el gobierno de la provincia, es el gobernador que le dio intención al jefe de policía al encontrarse con esa situación que vaya a fondo, que asienten las denuncias policiales, que asienten las denuncias judiciales, sin importar quién es el responsable, que caiga quien caiga y la justicia tiene que llegar hasta las últimas consecuencias. Así hemos obrado desde el primer día. No nos adelantemos, no nos adelantemos porque seguramente si hablamos de mercadería es del Ministerio de Desarrollo Social. Si encontramos una moto niveladora es de obra pública, es de vialidad. Toda la mercadería que encontremos es del Ministerio de Desarrollo Social. Ahora lo que hay que saber cuál es el destino, por qué estaba ahí y si realmente debía estar ahí. Porque no nos adelantemos. Tenemos recién 4 o 5 horas del procedimiento, entonces no nos adelantemos, no mezclemos, no prejuzguemos. Lo que tienen que saber es que en Tucumán se acabó la impunidad. Los responsables que hayan hecho este tipo de cosas y que realmente la justicia así lo decida, no hay duda que se va a obrar hasta las últimas consecuencias. Entonces, casos que aparecen, caso que el gobierno de la provincia los denuncia. Ahora, la responsabilidad va a ir hasta donde deba ir de acuerdo lo vaya indicando el Poder Judicial. No lo puedo decir yo, mucho menos cualquiera de afuera.